y bueno que tal amigos sean bienvenidos una vez más al canal de crack jugar tutoriales aquí seguimos con el curso de 800 integrales indefinidas en integrales por sustitución y tenemos la integral 2.5 que dice lo siguiente la integral de x por la cotangente de este argumento que no es más nada más nada menos que x cuadrado más 1 y todo esto multiplicado por su diferencial de x entonces pues procedamos antes de podemos ver que esto es la integral de una función trigonométrica y vamos pues a buscar en la fórmula saber que encontramos como para poder resolver esto entonces recordemos que la integral de la cotangente de u por du es nada más y nada menos que el logaritmo natural del valor absoluto del seno de u y eso más más que más nuestra constante de integración entonces recordando esto pues vamos a aprovechar entonces aquí podemos ver en la fórmula que la podemos encontrar en tablas de integración formula esta tabla vamos a observar que para que esto se cumpla tenemos que tener un u y un du bueno acompañando a la cotangente claro entonces pues vamos a tomar esto como u lo que es el argumento el argumento porque debemos de tener un argumento o sea tangente de u entonces el argumento hace la función de u entonces pues vamos a tomar como u a ponerlo aquí en la esquina u igual a x cuadrado más uno entonces que nuestro de u tenemos que buscar a de u pues de uno es nada más y nada menos que derivar el argumento entonces de u sería igual a la derivada de esto cuánto es entonces la derivada de x cuadrado más uno es nada más y nada menos que 2x y aquí le agregamos el de x pues pueden verlo entonces tenemos la derivada aquí y tenemos nuestro u y vamos a observar algo aquí en nuestra integral entonces vamos a escribirla convenientemente para que ustedes lo vean mejor como la integral de la cotangente de x cuadrado más uno y eso por x que estaba aquí lo movía atrás porque es un producto y lo puedo hacer y de x y podemos ver que para que esto sea nuestro de u porque tenemos a u tenemos a la cotangente como nuestra fórmula la cotangente y a u no falta de u entonces para que esto sea de u que simplemente no falta aquí pues no hace falta un 2 esa constante pues vamos a agregarla porque podemos hacerlo agregamos ese 2 a multiplicar lo puedo agregar aquí atrás donde quiera puedo agregarlo pero estaríamos alterando la integral porque si le agregamos un número ya sea lo que sea estamos alterando entonces para que la integral no se altere podemos multiplicar por un medio y es un medio se cancelaría con ese 2 pero ese un medio no lo voy a agregar ahí podría dejarlo ahí pero no vamos a pasarlo aquí por una propiedad de las integrales es que puedo sacar la constante fuera y ahí pongo la constante un medio fuera pues para que me quede la integral de esa manera y vamos a reescribir la integral en función de lo que hemos descubierto entonces vamos a decir que eso va a ser igual eso va a ser igual a tener la integral de que la integral dio bueno primeramente en un medio no se nos puede quedar a tener un medio de la integral la cotangente esta es la fórmula de que bien de x cuadrado más uno pero x cuadrado más uno acabamos de decir que es u entonces pues sería la cotangente de u que se vea bien la u la cotangente de u por esto pero esto si podemos observar aquí deducimos que era de u entonces por de u y pues aquí hemos llegado a esto cotangente cotangente u u de u de u y si esto es lo mismo que esto entonces aquí hay un signo de igualdad y se cumple que será esto pues vamos a aprovechar y vamos a hacerlo entonces tenemos que eso va a ser igual porque ya concluimos que estos dos cosas son iguales al logaritmo natural del seno del valor al logaritmo natural del valor absoluto del seno de un más e entonces pues vamos a decir que eso va a ser igual a logaritmo natural del valor absoluto del seno de u eso más la constante de integración pero eso va a ser igual no podemos dejarlo expresado así en la variable u al logaritmo natural de valor absoluto bueno aquí estoy dejando algo importante que podemos ver es que estaba multiplicado por un medio o sea va a ser igual al logaritmo natural del valor absoluto del seno de u más e pero en ese caso es integral no está multiplicado por un medio pero está así entonces debemos de multiplicar por un medio que no se nos quede entonces multiplicamos por un medio va a ser igual a un medio de el logaritmo ahora sí logaritmo natural ahora sí logaritmo natural logaritmo natural de valor absoluto del seno de u y eso más c ahora sí lo hemos escrito bien entonces pues seguimos aquí debajo ya puedo borrar esto y esto también la fórmula porque ya no la voy a necesitar ya integrado entonces que pongo entonces pues eso va a ser igual a que a tener un medio el medio del logaritmo natural del valor absoluto del seno de u pero quién es u u lo hemos descubierto del principio u es x cuadrado más 1 y eso más la constante de integración y hasta aquí ya habríamos pues integrado espero que le haya gustado el vídeo y bueno pueden suscribirse activar las notificaciones y ya este es el resultado que le haya gustado Gracias.